Mi nombre es Siguriano Mina Zapata, estoy contento con el proyecto político de Hugo Víctor Moreno, además porque es un representante legal del norte del Cauca, especialmente de Huachiné, él nació en San Jacinto, es un oriente de San Jacinto, Huachiné, y esperamos para tener la verdadera representación de un afro en el Senado.